Cumpleaños feliz, te dejaré a tus amigos de aquí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Todos los amamos, cumpleaños feliz Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unirnos a tanta dicha y felicitarse a ti Después con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y cuando soplen tus velas, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de aquí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de aquí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Me desean tus amigos de aquí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Todos los amamos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz